Tiene para los cambios de frente. Carlos, ese es un buen equipo de fútbol. Es un muy buen equipo de fútbol. El Medellín es un muy buen equipo. Puede que no salga campeón, pero que es el mejor equipo del semestre. Para mí sale campeón. Carlos, uno no sabe lo que puede pasar. No, no, yo sé, pero... Pero que es el mejor equipo del semestre, sin duda. Ah, no, del semestre y del año. Y mire el puntaje. Perdón, del año no. Miento. En la primera temporada le fue muy mal. Yo creo que el que venía muy bien todo el año era Junior. Sí. Pero en este campeonato son 51 puntos. Pero a Junior le faltó jerarquía. No, correcto. El día que la necesitó. 51 puntos tiene el Medellín. Y de los 9 puntos que ha jugado fuera de casa ha ganado los 9. Y una cosa que es importantísima. Cuando le faltó su goleador, dos fechas, la segunda y la tercera. Igual la notó. Porque le hizo 4 a Cartagena. Jugando en Cartagena. Lo que indica que es un equipo. Que le falta un jugador importantísimo como es su goleador. Pero tiene como soportarlo a través de ese trabajo colectivo. Los números son contundentes del Medellín. Con todo respeto. Yo sé que los partidos se terminan cuando se acaban y van. Pero el que vaya a enfrentar a Medellín. Llámese Santa Fe, Huila o Nacional. Cualquiera que sea. Va a tener que jugar el doble de lo que lo ha hecho hasta ahora. Para poderle ganar. Estamos de acuerdo. Solamente agregaría algo. No necesariamente el mejor es el campeón. Lamentablemente. Sí, lamentablemente. No necesariamente. Pero ¿qué es el mejor equipo del semestre? Sin duda. Sí, por ejemplo. Como aquí también. Por todo. Por todo. Y por un técnico como Leonel que cada día convence mucho más. Porque pues también es cierto que a veces hay cosas más importantes que jugar bien. La gestión, por ejemplo. Usted ya. Una pausa. Una pausa. Volvemos a los tenores del fútbol. Me quedé con esa última frase suya de la gestión. Yo no sé por qué. Hombre. Si la gente hace gestión, pues hay que aplaudirla. Pero, pero. Por eso. Y pedió un aplauso y usted no quiso aplaudir. ¿Aplaudamos entonces? Aplaudamos. Yo le pedí el aplauso y usted me dijo que no. Ahora dice que la vamos a aplaudir. Aplaudamos. No es que su ironía y su mordacidad. No, 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 no. Ah. Nos falta Pereira Cartagena. Pereira 2 Real Cartagena 1. El vicepresidente deportivo Pereira me dijo. Pereira no está en venta. Debemos 10 mil millones de pesos. No, sino 10 mil. Estamos haciendo acuerdos de pago. Pero este es una. Este es un tema ciudadano. Acuerdos de pago y eso. Me dijeron que a Millonario le habían autorizado pagarle a la DIAN con la plata de Postobón. Pues, ¿cómo le parece que la asamblea. Porque la asamblea tiene todo el poder de hacer y deshacer. La asamblea deshizo lo que había acordado inicialmente que todo era para seguridad social y le dio posibilidad a cuatro equipos. Cúcuta, Bucaramanga, Millonarios y no sabemos si el otro es Quindío o Pasto para que usaran esa plata para pagarle a la DIAN. Pero recordándole a los equipos, para esos que sacan pecho ahora, recordándole a los equipos que la seguridad social la tienen que pagar antes del 31 de diciembre. Pueden ahora utilizar esa plata si quieren en estos días. Pueden cuatro mil y pico con novecientos, ochocientos que les dan con uno pagas a la DIAN. No, pero parece que en el caso de Millonarios ya vendió la boletería el año entrante. ¿Ah, sí? Sí, mil trescientos millones de pesos. ¿Y ya le debe haber entrado la plata de algún patrocinador? Sí, pero esa ya se la gastaron, la de Pepsi. ¿Y entonces con qué van a pagar la nómina? ¿Y no la van a pagar los jugadores? Es que precisamente... Cuenta que los jugadores están en la calle desesperados. Hablan, nadie les dice que tienen toda la plata, no va a dar un peso. Es que muy simple, en este momento, eso es como las pirámides. Eso es como una pirámide. Es una pirámide. La pirámide azul. Entonces, tapan el hueco a la DIAN, ¿no? Tapan el hueco a un pedazo del hueco. Claro, que la deuda es cuatro mil y dos millones, entonces con novecientos le daría dos mil. Sí. Pagan la mitad. ¿Y la seguridad social? Entonces, la seguridad social. ¿Y los parafiscales? Hasta el 31 de diciembre tienen plazo para ponerse a paz y salvo. ¿Y los parafiscales? ¿Y la nómina? Una carta a Coldeporte, exigiendo que se cumpla la ley. Y es que el 31 de diciembre todo el mundo tiene que estar a paz y salvo, y si no, no puede comenzar el campeonato. Sí, pero hay un tema más, ¿no? Hay un tema más. Van a hacer asamblea la 18. Dudo mucho que esa asamblea se haga. Sí, pero hay otro tema ya. ¿Quién va a entrar a poner plata, así, a regalar plata? Porque es que eso no va dividiendo, es eso. Por el contrario. Es parecido a Murcia. Practico. Lo... ¿Sabe que la trae el niño presidente por allí? Llamitas rayas. Yo lo único que sé es que tapan un hueco y quedan abiertos otros. Pues se gastaron la plata, ¿con qué van a entrar? Terrible. Real Cartagena, cada día van peor. Van para la disolución. Entre otras cosas me han dicho que en la edad de Quintabana no estás en el Pereira. Que tienen un contrato firmado por tres años, pero con esos costos no. Y que además insistió tanto en Tenor y Charria que ya los tiene cabreados. ¿Ah, sí? Sí. Entonces van a ver cómo van a ajustar las platas, porque es que no pueden... Ese gol es del arquero, aunque el remate es bueno, ¿no? Todo, todo, sí. Y luego el Pereira se manda un golazo. Es que el Pereira jugó bien con los pelados, con los de la casa. Ah, sí, eso me parece que es penalti. Eso me parece que es penalti. Sí, claro. Así como el de Quintero en Bogotá. Penalazo. 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 Sin duda. Penalazo, claro. ¿Y gol? Sí. Y después viene el muy buen gol, porque fue muy... El pelado agarra la pelota. Uno, dos. Le pasa de largo. Qué buena maniobra, ¿eh? ¡Pintán! Resafó la cadena. Y en segundo lugar, que todos los jugadores que trajo fracasaron. Y que fueron altísimo costo, ¿no? Vinieron altísimo costo. De todas maneras, pues, se dio cuenta de un detalle. Ningún equipo hizo los nueve puntos de local. Lo habíamos hablado aquí. ¿A qué se dijo? Cuando seis puntos y más no sé qué... No, más no sé qué. No, ese cuento de que no, nueve de local, más tres por fuera, eso no se da. En cambio, Medellín se hizo los nueve de visitante. Sí, con eso no contábamos. Con eso no contábamos. En cambio, sí cuento con la musiquita que está sonando, porque ya se viene el sorteo de la camiseta de Nacional. Volvemos a los tenores. En esta pecerita hay cerca de novecientos correos. No, mil y pico. ¿Mil y pico, sí? Sí, aquí tengo el nombre. Sí, ahí está la lista de todos ya. Ustedes dirán que eso... No, es que son chiquiticas las baloticas. Yo voy a sacar un numerito hacia la jura. Tengo todo eso. Tengo que hacerlo rápido. No tengo que nombrar un minuto treinta. Mil trescientos veintitrés. Voy a sacar. La pregunta era. Máximo goleador histórico del Atlético Nacional. Y se llevan la camiseta. La respuesta... Víctor Hugo Aristizábal. Y se llevan esa camiseta nacional. Uno, 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 uno. Uno, 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 uno. Ese que quedó por fuera. Este. Este, este, este. Este. Número. Mire usted que yo no veo cindafas. Treinta y tres. Treinta y tres. José Rafael Garzón Bermúdez. Treinta y tres. Aquí está el número. Treinta y tres. Tres, tres. Tres, tres. José Rafael Garzón Bermúdez. Tres, tres. Ahí está su correo. Producción se encargará de contactarse con él para entregarle la camiseta. Exactamente. Muy bien. Nos vamos, mil gracias. Esta fecha final. Esperamos que todo vaya derecho. Que no haya mucha gestión con los árbitros. Que todo vaya muy derecho. Y que llegue a la final. Contra el Medellín, el mejor equipo. Muchas gracias, señor. Que estén muy bien. Felicidades. Muy amables a ustedes. Hasta el próximo lunes. Gracias, señor.